...fomentar la renovación vehicular, así lo señaló el presidente de Canasintra, Luis Espinoza Rueda, quien indicó que actualmente Argentina, que es un país con menor población que la de México, se adquieren más vehículos nuevos. Más facilidades, créditos sin tantos requisitos, son algunas acciones que pueden incrementar las ventas de autos nuevos en México para lograr que la industria dependa en mayor porcentaje del mercado interno y no padecer los estragos de las crisis económicas mundiales por la reducción en la importación. Vendemos muy poco en el país a relación de nuestra población y eso sí es preocupante. Creo que tenemos que empujar a que haya incentivos, a que haya financiamientos mucho más accesibles a todos nosotros.